Vamos con Alma Mora. Toma Alma Mora. Engerencia para todos en su sección observatorio gastronómico. Mostrando lo mejor de la gastronomía internacional. Hoy aquí en el restaurante Acapela, un restaurante de clase mundial, ubicado en Caracas, Venezuela. Estamos acompañados de su gerente general, el señor Walter Peña. Y estamos realizando esta cata de vinos extraordinarios de su bodega, de su cava. Walter, ¿qué vamos a tomar en esta oportunidad? Sí, amigo. En esta oportunidad te ofrezco el vino Alma Mora, un vino argentino, el famoso Pino Vicky. Vamos a probarlo, vamos a brindar a la salud de nuestros amigos del restaurante Acapela. Demostrando muchísima calidad. Excelente. Yo creo que el color de este vino justamente refleja su contenido. De hecho, en la cordillera de los Andes. Esto es sol y es hecho en el Valle de Tulum, en Argentina. Realmente un vino necesito. Saludos a nuestros amigos de Argentina que nos están viendo a través de Gerencia para Todos en su sección de Observatorio Gastronómico. ¡Extraordinario! ¡Viva la Argentina! Walter, quisiéramos conocer cómo sirve este extraordinario vino aquí en el restaurante Acapela. ¿Cómo acompañan usualmente a los comensales? ¿Qué platillos son los más recomendables para ser acompañados por este extraordinario vino? Pues, te cuento que tengo dos. Podría ser combinado con un meo. El famoso meo Acapela. Ese que va a la plancha y en un satén se hace una reducción con tomate cherry, berenjela, calabacín, su toque con somé y vino en reducción, bañando el pescadito y se puede acompañar con unos vegetales salteados o quizás unas papitas al vapor. Y el segundo sería con unos langostinos a la brasa, con una reducción de vino blanco, bañándolo. Quizás con unos espalos acompañados. Pues ese me gusta mucho. Me está muy bien. Miren, hemos probado varios de esos platillos aquí en el restaurante Acapela, acompañados de un vino como este. Alma Mora, realmente extraordinario. Y además, algo de carácter mundial. Por eso, en Gerencia para Todos, en nuestra sección Observatorio Gastronómico, hacemos la investigación y búsqueda de las mejores. Bueno, para la edición. Por eso, en Gerencia para Todos, hacemos investigación para mostrar a ustedes mundialmente los mejores lugares del mundo demostrando que la gastronomía es importante para el desarrollo de los negocios y del emprendimiento. Esto es Gerencia para Todos. Por eso, Gerencia para Todos, en su sección Observatorio. Gastronómico, les indica cuáles son las mejores coordenadas para degustar la mejor gastronomía internacional. Ese sí quedó. Sí, me pongo inventado, rame mucho mejor.